bienvenidos a este canal donde lograrán enterarse de detalles en exclusiva de la telenovela la herencia esto es lo que estará ocurriendo para el día de mañana lamentablemente lucas será el blanco de una gran embestida por unos delincuentes que está sucediendo últimamente en esta telenovela casi mente todos han recibido un ataque quién es que quién está detrás de todo esto será cornelio que está liderando una banda de delincuentes para hacerle daño a todas las personas que estén cerca de los hermanos del monte estoy llegando a creer esto ya que están sucediendo un montón de problemas en esta familia y realmente qué tendrían que hacer estos hermanos para sobreprotegerse asimismo le pasó a pedro y a zara luego a simón quién es que está detrás de todo esto quizás para la próxima golpiza le toque a mateo o simplemente a juan y hablando de mateo y juan también estaremos viendo para el día de mañana como mateo se va a pasar nuevamente con el alcohol su debilidad es el alcohol efectivamente pues éste va a beber descontroladamente y va a llegar a borracharse luego llegará a la hacienda de sus hermanos a contarle a baña a los demás que él duda del embarazo de julieta y está 100% en creer que este bebé es de él y no de sus hermanos ahí es donde todos quedarán sorprendidos a todo esto julieta se tendrá que hacer una prueba de adn para confirmar quién es el padre ve realmente de este bebé qué opinas tú al respecto de todo esto de quién crees que sea este bebé me encantaría que lo dejaras en los comentarios para poder leerte y por supuesto publicar tu comentario en el próximo vídeo cuál es tu opinión al respecto de todo esto suscríbete para más detalles